El Senado brasileño inició hoy a las 10 horas locales con una hora de retraso, la sesión plenaria que debe decidir si se abre el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, quien podría ser apartada del poder si una mayoría de 81 senadores vota a favor. La sesión parlamentaria de hoy puede alargarse durante varias horas, ya que cada senador que lo desee podrá hablar hasta por 15 minutos antes de una votación electrónica. La oposición acusa a Rousseff de usar artimañas contables por medio de créditos de instituciones públicas para cuadrar las cuentas de 2014 y 2015, pero el gobierno de la presidenta niega irregularidades y califica todo el proceso de golpe de la oposición para alcanzar el poder sin el aval de las urnas. Todas las encuestas señalan que hoy ganará el sí y de esta forma Rousseff será apartado de la presidencia de Brasil por 180 días, tiempo en el que debe ser juzgada en la Cámara alta por un supuesto crimen de responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas de 2014 y 2015. Rousseff solo será apartada definitivamente del poder cuando al final del juicio político el plenario del Senado vote si efectivamente es culpable de los crímenes que se le imputan. Para que sea depuesta por impeachment e inhabilitada por ocho años son necesarios dos tercios de los 81 senadores, 54 parlamentarios, una cifra que la oposición ya asegura que tiene. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.